1, 2, 3 Estoy chihuán, no tengo pa' la comida Estoy chihuán, ya fue mi ritmo de vida Estoy chihuán, no tengo pa'l alquiler Estoy chihuán, ahora como voy a hacer Me levanto temprano para ir a trabajar Lo que tengo me lo gano con mucha honestidad No me alcanza pa' nada, mi sueldo se me va a ir Ya ni con pollada puedo sobrevivir Estoy chihuán, no tengo pa' la comida Estoy chihuán, ya fue mi ritmo de vida Estoy chihuán, no tengo pa'l alquiler Estoy chihuán, ahora como voy a hacer Pero hay otros que quieren un billetón Carraso del año y en el banco un cuentón Y es que pa'l congreso solo van a pedir Toda nuestra plata se van a repartir Estoy chihuán, ya fue mi ritmo de vida Estoy chihuán, no tengo pa'l alquiler Estoy chihuán, ahora como voy a hacer Pero hay otros que quieren un billetón Un carazo del año y en el banco un cuentón Quieren ser gobierno solo para contar Todos los millones Que se van a robar Estoy chihuán, no tengo pa'l alquiler Estoy chihuán, no tengo pa'l alquiler